¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 en Instagram y dijo I am tired of being mistreated si esto es amor pues yo me lo quiero so se dejaron but what's funny is que él tuvo un concierto de una estación de radio y él completamente he blasted her habló mal de ella y dijo where are all the single ladies y todo ah correcto Trin is a ah yeah literally he said that habló muy mal de ella y dijo and guess what guess who was backstage Drake sitting on her on his lab oh the Kardashian Kendall Jenner no estaban las tres las tres Chloe no perdón Chloe Kendall and Kylie nice él puso una foto que las tres estaban sentadas encima de él ellas son ellas son las limpia paños ay yo que te iba a decir las limpia panties él dijo que él está cansado de que Carrueches se las pegue con Drake porque ese es el bochinche otra vez con Drake I know I don't know what's up with these chicks and Drake and Chris le dicen pindulce a Chris bro parece que él le gusta todo lo que deja Chris Brown floppy seconds me mandas un tweet cuando termines con ellas and I'll take care of them si todos estos raperos se pasan compartiéndose las mujeres entonces para qué pelean entonces ya ya let's just have a threesome and let's get it over with oh my god yeah for real yeah they're crazy it's called a rap orgy KQ103 Shaco 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 Shaco